El programa Power Skills Leader es la evolución del LD para que jefes y coordinadores puedan atender las necesidades presentes y futuras en sus organizaciones. La mejor manera de desarrollar las Power Skills es a través del aprendizaje continuo en el flow diario del trabajo, también con el uso de herramientas específicas para la toma de decisiones acertadas a través del método del caso. Con este programa nuestros participantes experimentarán una transformación personal para ser más competitivos y al mismo tiempo un balance de vida para ser mejor persona y lograr mejores resultados. Evolucionamos nuestros programas a otro nivel.